En el patio central de Palacio Municipal, el alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga, puso en marcha el arranque de la fase de alistamiento al Servicio Militar Nacional de la Clase 1996, anticipados y remisos, esto en coordinación con el general Raúl Guereca Valenzuela, jefe del Estado Mayor de la XXVI Zona Militar. Durante su discurso, el Edil comentó que el Servicio Militar es un mecanismo del que emanan los jóvenes que México necesita y felicitó a los presentes por cumplir con este deber de ciudadanos mexicanos. Por su disciplina, por su disposición a ayudar al propio. El Servicio Militar es sin lugar a dudas un mecanismo de que como mexicanos debemos sentirnos orgullosos. Y de año con año emanan esos jóvenes que México necesita para seguir creciendo y para seguir desarrollándose. Por ello, los felicito doblemente. Primero, por cumplir honorablemente con su deber como ciudadanos y además por el grado que se lleva de esta importante etapa de su vida. Los principios y habilidades que gracias a la extraordinaria labor de que se comunican han aprendido, son sin lugar a dudas un regalo de una manera que mandará su vida. Para El Calor Político TV, María Viveros.